El Parque Nacional Chiripó, sector San Gerardo, se encuentra fuera de operaciones del 1 de agosto al 31 de diciembre 2021 por cambios en regulaciones para visitar el parque. Favor seleccionar otra fecha fuera de ese rango. Este es el mensaje mostrado en la página para reservar un espacio para visitar el Cerro Chiripó en los últimos cuatro meses del año y que compartió el consorcio que brinda los servicios no esenciales en esta área protegida. Por medio de un comunicado, las organizaciones que trabajan unidas en Cerro Chiripó para brindar los servicios complementarios mostraron su preocupación. Precisan que no tienen conocimiento de qué se trata el tema ni del por qué. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación coloca ese mensaje. Estamos muy preocupados por la publicación que acaba de aparecer en la página de SINAC. Este tipo de publicaciones afecta mucho a la parte comunal, ya que el consorcio rural comunitario está integrado por seis organizaciones de base comunal. Estamos esperando respuesta de SINAC para saber a qué se debe esta publicación. Esto nos va a afectar mucho porque el compromiso del consorcio rural comunitario es trabajar lo mejor que se pueda para que los servicios en Cerro Chiripó se mantengan constantemente y con la calidad a la que estamos acostumbrados. El mensaje que les podemos enviar en este momento a todos los amigos que disfrutan de visitar el Chiripó es que tengamos la esperanza de que muy pronto podamos habilitar nuevos espacios en coordinación con el SINAC. Para nosotros, las comunidades, es muy importante seguir con la operación, la oportunidad que hay a nivel distrital de unirnos y unir esfuerzos, coordinar acciones para que también instituciones como el SINAC, por ejemplo, que es parte de todo este proceso, reconozcan y valoren el trabajo que como comunidades estamos haciendo a partir del momento en que iniciamos con esta concesión. Y aquí estamos, luchando y manteniendo la economía de un sector que trasciende una comunidad, son muchas comunidades, entonces yo quiero enviar un mensaje a las autoridades del SINAC para que prestemos atención a lo que está pasando. Ya de por sí estamos en una situación sensible a dos meses del próximo periodo, de septiembre en adelante, lo cual es muy poco tiempo, lo cual nos va a poner nuevamente en una condición compleja para poder vender el Chiripó. Y de eso dependemos muchas personas y familias y comunidades y organizaciones, entonces tenemos que avanzar y avanzar rápido para resolver este tema y que ojalá que el público, que no es el único, pueda disfrutar de los beneficios que genera el Chiripó. No sabemos a qué se refiere el SINAC con este mensaje, sin embargo queremos externarle un mensaje positivo de que nosotros como organización nos mantenemos con todo lo que requiere el contrato que mantenemos con SINAC para poder operar dentro del parque. Estamos listos ya para que ese sistema se habilite y ofrecerle al cliente los servicios de hospedaje, alimentación, acarreo, tienda, alquileres dentro del parque. En el consorcio manifiestan que como contratistas cumplen con todos los aspectos del contrato que mantienen con el SINAC. Asimismo detallaron que enviaron un documento a Laura Díaz, administradora del Parque Nacional Chiripó y fiscalizadora técnica del contrato, donde solicitan una reunión para obtener como contratistas explicaciones, pero no obtienen respuestas. Detallaron que el sistema de reservas está cerrado, aun cuando la resolución de las mismas se mantiene vigente, donde el turista puede adquirir su derecho de admisión hasta con seis meses de antelación, siempre y cuando desarrolle el procedimiento en su totalidad, incluyendo el trámite de cancelación de los servicios de hospedaje ante el contratista o de actividades ecoturísticas en los casos de permisos de uso vigentes. La resolución indica hasta con seis meses de antelación y, lamentablemente, a tan solo dos meses de llegar a septiembre de 2021, no tenemos de parte de SINAC un mensaje claro que nos indique cómo y cuándo se proyecta habilitar el sistema de reservas de manera que se cumplan los parámetros establecidos en la resolución de reservas. Las autoridades precisan en el comunicado. Los representantes del consorcio esperan que las autoridades solucionen lo que está pasando, ya que muchas familias, comunidades y personas dependen de los beneficios que ofrece el chirripó. Sobre este tema, en TVSUM Noticias contactamos a Ronald Chan, director del área de conservación La Amistad Pacífico, para ampliar detalles. Sin embargo, estos días está de vacaciones, por lo que nos refirió a Gravin Villegas, quien asumió el cargo de manera interina. Sin embargo, estamos a la espera de su respuesta en torno a este caso.